Es hombre de unidad, es un constructor de unidad. Él va a recibir ahora el sacramento que lo hace el sucesor de los apóstoles, la plenitud del sacerdote y colaborador de un obispo, el obispo de Santiago del Estero, que en justicia tendría que ser la diócesis primada del país. La primera diócesis del país y allá se va. En esta ceremonia lo acompañamos.